Listo, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por asistir a esta reunión de GeoGebra. Vamos a empezar ahora con un nuevo tema, que es los triángulos. El triángulo, vamos a ver la definición de triángulo. En un momento es simplemente un polígono que tiene tres lados. Vendría a ser el polígono más fácil después de las rectas. Cuando nosotros nos vamos de GeoGebra a polígonos, tenemos varias clasificaciones. Vamos polígono y polígono regular. En el polígono simplemente vamos dando los puntos. En este caso tres puntos y tengo que cerrar el gráfico y de esta manera creamos un triángulo. Tiene tres lados, tiene tres ángulos y tiene tres vértices. Cuando queremos dibujar un polígono regular, simplemente colocamos una línea y nos pregunta el número de vértices que deseamos. Para construir un triángulo, tres vértices y de esta manera se construye ya nuestro triángulo. Vemos que tienen tres vértices, cada uno de los triángulos y tienen tres lados. En este caso, un triángulo es el triángulo, tiene el triángulo, el lado ABC. En el otro caso, el triángulo tiene el lado DEF. Vamos a ver los valores de los ángulos. Sí. Tenemos el un ángulo, alfa, el otro ángulo. Beta, y por último, nuestro tercer ángulo, lambda. Si nosotros sumamos los ángulos, voy a ponerle suma de ángulos 1, igual. Y en el caso de GeoGebra, lo que tengo que hacer es irme a los símbolos y seleccionar cada uno de los ángulos. No voy a tener en el teclado seguramente estas letras del alfabeto griego. Entonces sumo los tres ángulos. Acuérdense que cuando yo me aparecen los ángulos en azul, es que se refiere a una variable. La suma de los tres ángulos me da 180 grados. Entonces ya vamos viendo algunas propiedades de los triángulos. El triángulo tiene tres ángulos internos y la suma de sus tres ángulos nos va a dar siempre 180 grados. En el caso del otro polígono, voy a irme igual. Para verificar esto, voy a seleccionar los ángulos. E, D, F, D, F, E, y F, E, D. Tengo los tres lados. Voy a colocar suma ángulos 2, ya que es de segundo polígono. Y vuelvo a seleccionar mis variables del alfabeto griego. Entonces de esta manera tengo los tres lados y verifico que tengo los ángulos. Que la suma de los ángulos internos me da 180 grados. Puedo calcular el área de un triángulo. Área triángulo. Que ustedes se han de verdad dado cuenta que en el polígono 1 me está dando 2544, que es el área. Y el triángulo T1, que tengo un área de 13,14. Entonces, el área de un triángulo puedo utilizar la fórmula área de un polígono. ¿Sí? Y en el polígono puedo utilizar el nombre polígono 1. Como ven, le puse con tilde porque aquí se encuentra con tilde. Y el valor de 1. Me da el área 25.74. Yo puedo en este caso también ir moviendo los puntos del triángulo. Verificamos que cuando muevo los puntos, la suma de los ángulos sigue siendo 180 grados. Sin importar cómo mueva yo los ángulos. De esta manera ya tenemos la definición de los triángulos. Ahora, si ustedes se fijaron en este triángulo, en el polígono 1, yo solo puedo mover el vértice A y B. ¿Por qué razón? Porque este era un triángulo que tenía los tres lados iguales. Y obviamente, si se fijan, tiene los tres ángulos iguales. Es decir, tenemos tres lados iguales, tres ángulos iguales. Y es un triángulo equilátero. Vamos ahora a ver la clasificación de los triángulos. Si es que ustedes no recuerdan, podemos buscar en internet, en Google, cuál es la clasificación de los triángulos y las propiedades que tienen los triángulos. Entonces, verificamos que tenemos un triángulo equilátero, que es aquel que tiene ángulos de 60 grados y sus tres lados son iguales. Entonces, vamos, voy a guardar este ejercicio. Cebra 2017 va a ser definición de triángulo. Vamos a realizar un nuevo ejercicio. Voy a quitar el eje de coordenadas. En este caso no me interesa el eje de coordenadas. Y vamos a ir trazando o verificando la definición de los triángulos. Entonces, tenemos un triángulo equilátero, aquel que tiene tres lados iguales. Ya vimos hace un momento que yo podía ir y seleccionar polígono regular, poner tres lados y construir un triángulo equilátero. Ahora vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a trazar un segmento. Voy a utilizar un deslizador mejor, más que un segmento. A este le voy a poner lado 1. El deslizador no puede ser negativo. Tiene que ser siempre positivo. Si es 0, es un punto. Y le voy a dar cinco unidades y un incremento de 0.1. Entonces, trazamos el deslizador. Le dejo inicialmente en cualquier valor 1.4 del lado 1. Entonces, ahora voy a trazar un triángulo. Entonces, para trazar el triángulo equilátero, voy a poner un texto. Ya son herramientas que todos conocemos. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, me la hacen por chat. Listo. Entonces, en este va a ser... Triángulo equilátero. Va a ser mi título. ¿Sí? Tengo triángulo equilátero. Ok. Luego le puedo irme a propiedades y cambiar el formato. ¿Sí? Poner el texto, ponerle mediano, con negrillas, cambiarle el color, todo lo que yo desee. ¿Sí? Entonces, en este momento ya tenemos el triángulo equilátero. Va a ser mi primer ejercicio. Tenemos triángulo equilátero en esta parte. Y cómo dibujo un triángulo equilátero. Ya les había dicho que podíamos irnos a polígono regular, seleccionar el tamaño de lado. Pero ahora vamos a utilizar otro método. Nos vamos a ir a segmento. Voy a poner un punto A. Dada una amplitud mejor. Entonces, le pongo a este segmento, control Z. Quiero darle segmento dando una longitud, porque mi longitud va a ser una variable que sea el lado 1. Entonces, tengo un segmento que está definido por el punto A y tiene un tamaño igual al lado 1. Si lo voy moviendo al lado, voy obteniendo un diferente tamaño y quiero tener tres lados iguales. Ustedes ya se darán cuenta muy fácilmente que del punto A al punto B podría ser el radio de una circunferencia. Entonces, vamos a trazar una circunferencia, conocido el centro y el punto. Utilizamos A como centro y B como punto. A esta circunferencia le voy a cambiar en propiedades el estilo. Le voy a poner como una circunferencia de puntos. Le hemos definido una circunferencia de puntos y voy a hacer al revés el siguiente. Trazar una nueva circunferencia con centro en B. Y punto radio en A. Si hay esta nueva circunferencia, hacemos lo mismo en propiedades. Voy a propiedades, voy a trazarla en estilo como una línea de puntos igual. Tengo las dos circunferencias y voy a obtener los puntos de intersección de estas dos circunferencias. Entonces, selecciono, me voy a la variable intersección, selecciono la una circunferencia, selecciono la otra circunferencia y tengo dos puntos de intersección. Ahora vamos a trazar un segmento, sí, entre dos puntos. Tengo un segmento entre el punto A y el punto C. Si ustedes ven, este segmento que se llama en este caso G, tiene exactamente el mismo valor que el segmento F. Luego trazamos un segmento entre B y C y coincide que tenemos exactamente el punto de igual valor. Fácilmente ustedes se darán cuenta que en la parte inferior tengo otros segmentos que van a cumplir la misma condición. Bueno, eso ya les dejo para ustedes. Ahora voy a graficar mi polígono, que pase por los puntos A, B, C y D. Y de esta manera hemos construido un triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? Porque sus tres lados son exactamente del mismo valor, sí, y debe tener tres ángulos de igual valor y que, los tres iguales y que ya sabemos que es de 60 grados. Entonces graficamos el un ángulo, graficamos el otro ángulo y por último el tercer ángulo. Iniciamos en el un vértice, pasamos por el otro vértice y terminamos en el tercer vértice del triángulo. Como vemos, los tres ángulos son exactamente del mismo valor. Puedo ahora modificar el valor del lado y si mi construcción está bien realizada, sí, vamos a ver que siempre los ángulos se mantienen. El valor de los lados, todos salen del mismo valor, todos los lados segmentos son del mismo valor. Y hemos construido un triángulo equilátero. Vamos a ver que otra clasificación tenemos. En este caso nos dice que se tiene dos lados de la misma longitud, sí, dos lados de la misma longitud. Y los dos ángulos opuestos a estos lados van a ser de la misma longitud. Este es el triángulo isósceles. Entonces lo que vamos a hacer para construir el triángulo isósceles, voy simplemente a mover mi gráfico, sí, voy a desplazarlo hacia la derecha. Voy a poner un texto. Este texto es triángulo isósceles. Sí, luego ustedes corrigen la ortografía, así que hay que corregirla. Sí, isósceles. De una vez nos vamos al texto para corregir. Me coloco sobre el texto propiedades. Texto 2, triángulo isósceles. Luego le pueden ustedes poner, si desean, negrillas o cualquier cosa. Como construimos este triángulo, vamos a tener un segmento, sí, y este segmento, control Z, voy a darlo con una longitud dada, sí. Vamos a tener este segmento y la longitud va a ser igual que en el caso anterior, lado 1. Tenemos ya el segmento, sí, con una longitud dada y vamos a trazar ahora una única circunferencia, sí, con centro y punto. Colocamos el punto E, el punto F, y sabemos que cualquier punto que se encuentre sobre esta circunferencia respecto a E, es igual al segmento I, porque corresponde al radio de una circunferencia. Como la circunferencia no es parte de mi ejercicio, voy a cambiar el estilo, le voy a poner como una circunferencia de puntos, sí. Y vamos ahora a seleccionar un punto en un objeto, un punto en cualquier lado de la circunferencia. Podemos verificar que el segmento, sí, que va desde el vértice hasta este punto de la circunferencia, va a tener igual tamaño que el segmento inicial, el lado inicial, sí. Entonces aquí tenemos el lado I y el lado J, van a tener igual tamaño. Si quieren puedo eliminar los otros lados para que no se nos confundan. Tomen en cuenta que estoy utilizando la misma variable, el lado 1, y hubiera podido crear otro deslizador con otra variable, no tiene nada que ver con el ejercicio anterior. Esto es pura coincidencia porque utilicé la misma variable. Cuando yo mueva el lado, ustedes van a ver que se mueven todos los lados, pero realmente los únicos que nos interesan es I y J. Y para completar el radio, voy a trazar un tercer segmento, sí, entre G y F. Este segmento K, en alguna condición muy especial, será igual a 2.4, pero no será siempre así. Como colocamos el punto G como un punto de la circunferencia, voy a trazar un polígono que va entre E, F y G, ¿sí? Y vemos que este es un triángulo isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? Porque tiene dos lados iguales, solo dos lados iguales. Si dibujamos el ángulo, nos vamos a la opción de ángulo, F, E, G, 71 grados, ¿sí? Que este es el lado que se encuentra entre los dos lados iguales, por lo tanto este ángulo va a ser diferente. Y ahora sí vamos a obtener los dos ángulos que son iguales. El primer ángulo es el ángulo entre E, G y F de 54 grados. Y el otro ángulo es G, F, E igual de 54,38 grados. Si yo me posiciono sobre el punto G y le animo, voy a ver que tengo este triángulo que siempre me va a dar dos ángulos iguales y dos lados iguales. Aquí podemos ver J y G, perdón, I y J totalmente iguales, un lado diferente, ¿sí? Y los ángulos, siempre voy a tener dos ángulos iguales. En este momento voy a parar la animación. El punto que se animaba era el punto G, entonces le voy a quitar la animación y tenemos ahí nuestros ángulos. ¿Sí? En este caso se convierten a los lados exteriores, simplemente 360 menos el ángulo correspondiente. Voy a mover el punto G y ustedes verán que va a haber un rato en que K vale 2.4. Justo... Es medio difícil por la escala. ¿Sí? Irle moviendo, pero... Ahí está. En ese caso vemos que un triángulo isósceles o un triángulo equilátero es simplemente un triángulo de la familia de los isósceles en que el tercer lado es igual a los dos anteriores. Parece que no está bien el punto, eso ya nos podemos dar cuenta por los ángulos. No son exactamente 360, pero es simplemente por la escala a la que estamos trabajando no puedo lograr exactamente en el punto 2, 4. ¿Sí? Simplemente por eso. Y vamos al tercer ángulo, al tercer tipo de triángulo, un triángulo escaleno. Esto es muy fácil dibujarlo porque tiene tres lados diferentes. Entonces simplemente movemos el gráfico. En este caso ya no voy a utilizar este segmento, sino que simplemente voy trazando tres segmentos. Uno, dos y tres segmentos. Y de esta manera formo un triángulo que tiene todos sus lados de diferente tamaño. Entonces tenemos el valor de lado L, M y N. Todos los lados son de diferente tamaño. Los ángulos también van a ser de diferente tamaño. Entonces aquí dibujamos los ángulos. El un ángulo, el otro ángulo y por último el tercer ángulo. Como ven, esto nos va a ayudar también para la clasificación de los triángulos en función de sus ángulos. Yo puedo tener un ángulo mayor de 90 grados, ¿sí? Que se conoce como obtusángulo. Un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un triángulo o un ángulo obtuso mayor a 90 grados. Los dos siguientes son menores. O un triángulo acutángulo en que los tres ángulos son menores a 90. Entonces en este caso tengo un ángulo mayor a 90 grados. Y puedo también irme moviendo, ¿sí? Y tener ahí tres ángulos menores a 90 grados. Entonces estamos teniendo todas las clasificaciones de los triángulos. Voy a dibujar un último triángulo que nos falta, que es el triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo exactamente de 90 grados. En este caso voy a moverle a mi texto. Luego cuando hagan la reconstrucción de esto tendrán que ir regresando a que les aparezca en la posición correcta. Para trazar un triángulo rectángulo lo que hago es, trazo un segmento de recta, ¿sí? Y luego una línea perpendicular. Entonces trazo una recta perpendicular en uno de sus vértices. Listo. Tengo aquí la línea. Me salió al revés de lo que quería, pero no tiene ninguna importancia. Selecciono un punto en este objeto, en esta línea, y de esa manera trazo entre estos tres puntos un polígono. Entre K, L, M y K. Este es un triángulo rectángulo. Y sabemos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo. El ángulo K, L, M me salió al revés. Control Z, tengo que hacerlo al revés. Entonces construirlo M, L, K. Estoy haciéndolo mal. Control Z, a ver. M, L, K. Entonces aquí tengo mi ángulo de 90 grados. Igual que en el caso anterior, si a E me lo muevo, ¿sí? Le doy animación, voy a tener siempre un triángulo equilátero. ¿Sí? Aquí está dando el ángulo al revés. ¿Sí? Y aquí le voy a quitar la animación antes de que se me vaya. Estoy bastante lejos. Animación. Le quito la animación y le muevo nuevamente al triángulo. Un triángulo equilátero también puede tener dos lados iguales cuando sus ángulos son de 45 grados. Entonces puedo trazar un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Ángulo dada su amplitud. 45 grados. ¿Sí? Y este punto de aquí es el que me permite tener... Perdón, ahí ya me equivoqué. Cancelar esto. No lo quería hacer. Le voy a mover ahorita el punto M. ¿Sí? Entonces cuando yo trazo una línea recta... Una línea recta entre M y L. ¿Sí? El punto de intersección... Es el que me crea un... Triángulo rectángulo que es a la vez... Isósceles. Entonces si le paso por este punto puedo trazar el polígono y voy a tener dos ángulos iguales y dos lados exactamente iguales. Con esto hemos terminado la clasificación de los triángulos y podemos ver algunas propiedades. Por ejemplo, un triángulo acutángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Un triángulo rectángulo no puede ser nunca un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Un octusángulo tampoco puede ser nunca un triángulo equilátero. Listo, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta? Vamos a grabar este ejercicio. ¿Sí? Guardar hasta eso, espero si tienen alguna pregunta. Clasificación de triángulos. ¿Sí? Está pidiendo que actualice mi sistema operativo. Que era la actualización del Windows con el que trabajo. Listo, vamos a irnos a un nuevo ejercicio. Y vamos a iniciar. Hemos terminado la clasificación de triángulos. Y vamos a ir viendo ahora, creo que por acá mejor, algunos puntos que son importantes en un triángulo. Entonces, vamos a calcular las alturas de un triángulo. ¿Sí? Las alturas son simplemente rectas perpendiculares, trazadas desde un vértice a su lado opuesto. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos. Voy a hacer el trazado de un triángulo cualquiera. Listo. Entonces, para graficar la altura, tenemos aquí el triángulo. ¿Sí? A este polígono le vamos a cambiar de nombre. Simplemente, en vez de precisamente T1, le vamos a poner triángulo. Que se sepa que estamos hablando de un triángulo nada más. Entonces, para graficar la altura, selecciono un punto y la línea perpendicular que se encuentra en el lado opuesto. Entonces, seleccionamos recta perpendicular de C respecto a segmento C. Entonces, esta línea que se llama F, van a ser mis alturas. Aquí tengo la ecuación y voy a trazar tres líneas o las tres alturas. Tengo la siguiente altura y la tercera altura. Hemos trazado las tres alturas en color negro. Voy a colocar mi texto ¿Sí? Para ir definiendo alturas en color negro. ¿Sí? Como ustedes pueden haberse dado cuenta, las alturas tienen un punto de intersección. Vamos a obtener ese punto de intersección. ¿Sí? El punto de intersección seleccionando a dos. Ya tenemos el punto de intersección que es el punto D. y vamos a ver qué nombre tiene ese punto. ¿Sí? Me dice que ortocentro es el punto de corte de las tres alturas. Entonces, le vamos a definir aquí en vez de D. Le vamos a cambiar el nombre. ¿Sí? Por ortocentro. De esa manera ya sabemos mi punto de intersección. voy ahora a calcular las medianas de un triángulo. La mediana es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Entonces, vamos a obtener el punto medio de cada lado. ¿Sí? Tenemos ya cómo obtener el punto medio o centro de cada lado. seleccionar A y C obtenemos el punto D C y B obtenemos el punto E A y B y obtenemos el punto F. Estos son los puntos medios. La mediana une son las líneas rectas que unen el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Vamos a cambiar a estas medianas de color. Entonces, le vamos a poner color rojo. Entonces, voy a ir uniendo las líneas rectas y cambiando de color. Tengo el punto E con el punto A. Botón derecho, propiedades y colocamos color rojo. Luego, ya tengo las dos medianas, la tercera mediana con el punto recta y le cambiamos de color. en el texto sí, vamos a seleccionar nuestro texto propiedades y en el texto vamos a colocar medianas color rojo. De esta manera ya sabemos cómo están las alturas, cómo están las medianas. ¿Sí? El punto de intersección de las medianas también vemos que es un punto único. Seleccionamos intersección, con seleccionar dos líneas medianas, ya sabemos que es el punto de intersección, el punto G. Ese punto igual tiene un nombre que se conoce como baricentro. entonces le vamos a cambiar como baricentro. Entonces en vez de ponerle punto G vamos a irnos a propiedades y mi nombre es baricentro. Luego ya estamos por terminar, vamos a irnos a las mediatrices. La mediatriz es cada una de las rectas perpendiculares trazadas desde el punto medio. Entonces simplemente nos vamos recta perpendicular a esta línea de este lado pero trazado desde el punto medio. Voy a hacer los tres trazados y luego cambiar el color. Entonces ya tengo las tres líneas que acabamos de crear nos vamos con propiedades cambiamos de color vamos a utilizar ahora un color azul propiedades color azul y propiedades color azul. Igual estas tres líneas tienen un punto de intersección vamos a calcular ese punto de intersección y ese punto de intersección que en este caso volvió a ser el punto G porque hemos estado cambiando los nombres vamos a ver cómo se llama tenemos las mediatrices tienen un punto de intersección que se conoce como circuncentro ya se estarán imaginando porque vamos a cambiarle de nombre y vamos a colocarlo como circuncentro esta vez no voy a poner el texto pero ya ustedes ya tienen pueden ponerle y deben fijarse también que es muy fácil darse cuenta que desde el circuncentro si traes un círculo a uno de los vértices la propiedad es que pase por todos los vértices podemos hacerlo circunferencia dado un centro y un punto trazo en el punto A y ven que este círculo pasa por todos los vértices del triángulo y es un triángulo un círculo que va por la parte exterior del triángulo nos falta un último punto que es calcular las bisectrices ¿cómo calculamos la bisectriz? muy fácil nos vamos a recta donde están los diferentes tipos de recta paralela perpendicular y seleccionamos bisectriz seleccionamos los dos lados y vamos teniendo una bisectriz interna y una externa a la externa que realmente no nos interesa tendríamos que ver cuál es la externa perdón ahorita hice algo que no debía ahí está no había seleccionado la posición para ponerme sobre la recta si esta recta que es la externa no me interesa entonces le voy a eliminar listo luego vamos a calcular así las tres bisectrices seleccionamos bisectriz teníamos ya entre estos dos lados seleccionamos las otras bisectrices y las terceras igual nos vamos y obviamente ya sabemos que esta no me interesa y si no me equivoco es esta de acá tampoco perfecto ahí tengo las tres bisectrices y para no confundirnos vamos igual a cambiar de colores y le vamos a colocar un color verde así pero a las rectas que están dibujadas no a las rectas que no están dibujadas aquí me equivoqué a ver tengo las azules vamos a irnos color verde si entonces ahí tenemos la una línea recta acá tenemos la otra línea recta en color verde y la tercera bisectriz no la encuentro donde está debe ser gh listo la tercera bisectriz tengo que revisarla pero en todo caso las puedo trazar ya el punto de intersección de las dos bisectrices si que vuelve a ser el punto g pero que ya sabemos que en nuestro caso se conoce el punto de intersección de las bisectrices como incentro ahora nos hemos extendido un poco voy solamente a cambiarle de nombre si y dejaríamos esto listo para la próxima semana que no tenemos clase sino de aquí en 15 días luego de buscar el incentro si vamos a ver que el incentro es del círculo que tiene igual distancia a todos los puntos del triángulo y con esto terminaríamos ya con los puntos notables vamos a guardar y como les decía en 15 días por las fiestas de navidad no vamos a tener clases pero el 2 de enero estaríamos nuevamente ya con clases entonces a esta clasificación le vamos a poner como puntos notables del triángulo este ejercicio por favor téngalo a mano para cuando regresemos completando el listado y completando la tercera bisectriz voy a dejar de la tercera el el lo el la lo lo el y el